Los jóvenes de hoy sueñan, se atreven, luchan por conseguir metas, se trazan objetivos y tienen constancia. Trabajan para que las cosas les sucedan sin esperar que pasen por arte de magia. Y en ese camino, Caja Rural de Asturias está a su lado, ayudándoles a realizar sus sueños, no solo a imaginarlos. Caja Rural de Asturias. El motivo de esta comparecencia es dar visibilidad a un proyecto del cual el club está tremendamente orgulloso. Que es el de la Liga Genuine. Y, bueno, pues conjuntamente me acompañan Carlos Iñeri, director de la Fundación Cajastur Liberbank, y Juan Mabaizán, que es el responsable de la Fundación de Transporte Sanitario de Asturias, a los cuales queremos agradecer la involucración dentro de este proyecto y su disposición en todo momento a colaborar. Así que vaya por delante, muchísimas gracias. Como decía, junto con la Fundación Cajastur Liberbank y la Fundación de Transporte Sanitario de Asturias, y también Coca-Cola, que nos apoya en este proyecto, se va a realizar el segundo torneo triangular de fútbol Real Oviedo Unlimited, en los que este año van a participar los equipos de la Liga Genuine también, el Athletic de Bilbao Fundación CIOA, es que está en Vasco, y el Club Deportivo Lugo, además de nuestro equipo de la Liga Genuine del Real Oviedo. El torneo tendrá lugar el día 25 de mayo, el próximo sábado, en las instalaciones del Fundoma, donde tiene sede nuestro equipo de la Liga Genuine. El horario será entre las 11 y las 16 horas, y como digo, los equipos que formarán parte de este triangular serían el Athletic de Bilbao y el Club Deportivo Lugo, además del Real Oviedo. Serán partidos de cuatro tiempos de diez minutos, y pues el primero será Real Oviedo Lugo a las 11 y media, luego Lugo-Atleti de Bilbao a las 12 y media, a la una y media Real Oviedo-Atleti de Bilbao, y a las dos y media la entrega de diplomas y la participación en los premios y demás. A las tres habrá una comida de pie, una sala común que tenemos en la propia residencia del club. Estos son un poco los términos generales de este segundo torneo. Como digo, desde el club estamos tremendamente orgullosos de este proyecto. Quiero dar las gracias a toda la gente que se involucra, desde la parte de marketing, comunicación, pero también en especial a César Martín, que es un proyecto que él y su equipo han tomado de la mano, y desde luego lo están haciendo muy, muy bien. Y sin más, bueno, pues quiero darles la palabra tanto a Carlos, director de la Fundación Cajastur-Liberbank, que nos transmite también unas palabras, posteriormente a Juanma. Es una obra social en colaboración que consiste en apoyar al equipo de discapacitados intelectuales del Real Oviedo que participan en la Liga Genuine. Dentro de los proyectos que tenemos con ellos, pues el más inmediato era la celebración de este segundo torneo de fútbol Real Oviedo que hoy estamos presentando aquí. Y ya os digo que, bueno, para nosotros encaja perfectamente en las finalidades sociales. Estamos, reitero, muy orgullosos de apoyar a una institución como el Real Oviedo, de hondo calado dentro de la Asociación Asturiana y que vamos a continuar haciéndolo en años sucesivos y nos plantean temas como este. Nosotros desde este programa, desde la Fundación del Transporte Sanitario de Asturias, desde el programa Apoyando al Deporte Solidario, lo que hacemos es prestar atención sanitaria y cobertura en materia de transporte sanitario en pruebas deportivas que se desarrollan en el Principado de Asturias y que esas pruebas lo que hacen es apoyar objetivos, como es el caso de este triangular. Se trata de fomentar el ejercicio físico, la práctica deportiva, como una medida de alta eficacia a la hora de prevenir enfermedades. Pero es que en este caso, además de estar fomentando la práctica deportiva, el ejercicio físico lo estamos haciendo en un colectivo en el que el beneficio que se va a generar va mucho más allá de lo físico, porque pasa lo emocional, pasa los sentimientos, estamos hablando de deporte inclusivo. Colaboramos habitualmente en carreras con la Asociación Déjame Tus Piernas, por ejemplo, con el mismo objetivo, con el objetivo de fomentar que personas que habitualmente parece que no van a poder practicar deporte lo hagan y lo hagan con total normalidad y puedan disfrutar de los beneficios que implica practicar deporte. Ya os digo que en este caso, aparte del beneficio común a todo el mundo de prevenir ciertas enfermedades que son muy habituales en la sociedad hoy en día, aquí estamos fomentando un beneficio en la parte emocional, en la parte intelectual que creemos que es fundamental. Así que encantados de volver a estar en este segundo triangular, estuvimos ya en el primero que se celebró en diciembre y nuestra intención es seguir colaborando también con el Real Oviedo, tanto en estas iniciativas como en otras que tengan que ver con otros programas que tiene la Fundación, como puede ser el que, a través del cual estamos enseñando a que solo con nuestras manos podemos salvar una vida si sabemos hacer de forma adecuada la reanimación cardiopulmonar.